¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y realmente es que muchísimas personas tenemos mucha pero mucha controversia Pero realmente es que nosotros y nosotros nos ponemos a pensar Es que realmente el bloque de comandos actualmente tampoco es tan necesario Yo sé de que muchísimas veces he dicho de que con el bloque de comandos Se pueden hacer demasiadas cosas realmente, cosas demasiado útiles Cosas que realmente nos ayudan, que nos podrían ayudar muchísimo pero muchísimo en realidad Y pues muchísimas personas me han dicho esto Y realmente yo creo que sí, el bloque de comandos podría ser un bloque que realmente nos ayudaría en un sinfín, en un millón de cosas Pero es que realmente si nosotros nos ponemos a pensar es que esto realmente no sé, no estoy muy seguro Si actualmente es de las cosas más importantes que necesitaríamos ¿Por qué? Porque si no simplemente nosotros actualmente no tenemos el bloque de comandos Si estamos bien, yo sé de que si tendríamos el bloque de comandos estaríamos súper súper mejor Realmente creo que el juego tomaría un boom muy drástico Como yo les había dicho antes, yo sé que muchísimas personas con esto se van a querer pasar a la comunidad Se van a querer implementar y realmente yo sé, va a ser un avance para NCP, va a ser un boom para NCP Pero es que realmente si nosotros nos ponemos a pensar no es demasiado importante Ahora bien, muchísimas personas me han dicho de que Daniel Hotman, un desarrollador de NCP Ha dicho de que esto está confirmado Y realmente si, déjenme decirles de que Daniel Hotman nos ha confirmado el bloque de comandos Pero realmente acá viene la cosa, nos dijo de que realmente estos están trabajando en ello Pero es que esta vez Daniel Hotman si no nos dijo para la próxima actualización Él simplemente dijo que estarían trabajando y realmente eso fue todo Nunca dijo, será para la próxima versión, en la próxima versión lo implementaré Sale la próxima versión mañana Realmente no chicos, esto no lo dijo Daniel Hotman Muchas personas me dijeron, sí pero Willy, realmente si nosotros nos ponemos a pensar Cuando esto lo confirman que realmente esto se implementará en la próxima versión Y chicos, realmente no es así Los desarrolladores pueden decir, estamos trabajando en esto Y lo pueden sacar en dos meses, en un mes, quizás hasta el próximo año Realmente es que nosotros no sabemos muy bien cuando se implementará esto Cuando será agregado Y es que el bloque de comandos está totalmente confirmado Pero es que realmente no está confirmado para la fecha de salida O no está confirmado en una próxima versión Simplemente está confirmado Ahora bien, déjame por la parte de la sección de los comentarios Cuando crees tú que saldrá el bloque de comandos O estará agregado en la próxima versión Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video No se olviden de estar activos en el video No se olviden de estar activos en el video ¡Gracias!